Dame, 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 dame lo que yo quiero Tampoco la iguana que está muy fea Tampoco el caballo que cambia de color Mucho menos el perro que hace guau guau Tan solo soy El rey de los animales, el buerro en primavera El rey de los animales, ese sí que corre Dame, 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 dame lo que yo quiero Dame, 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 dame lo que me gozco Dame, 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 dame lo que yo quiero Dame, 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 dame lo que me gozco Yo no soy el jabalí de la morena Tampoco la iguana que está muy fea Tampoco el amarillo que cambia de color Mucho menos ese perro que hace guau, guau, guau El sol es ahí El rey de los animales, el burro en primavera El rey de los animales, ese sí que corre Ay, 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 puro salseño, puro salseño De la sierra, ese sí que me da Dame, 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 dame lo que yo quiero Dame, 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 dame lo que me gusta Dame, 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 dame lo que yo quiero Dame, 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 dame lo que me gusta Yo no soy el jabalí del amor Tampoco la iguana que está muy fea Tampoco el amarillo que cambia de color Mucho menos ese perro que hace guau, guau El rey de los animales, el burro en primavera El rey de los animales, ese sí que corre Así nos vamos bailando El rey de los animales